Te entrego mi corazón para que tú lo repares Fue víctima de un dolor, ya no quiere enamorarse Lo engañaron como a un niño, diciendo que lo quería Que yo era todo en su vida, y como un tonto le creí Lo engañaron como a un niño, diciendo que lo quería Que yo era todo en su vida, y como un tonto le creí Hoy mi pobre corazón, se ha quebrado en mil pedazos Quiere pronto un nuevo amor, para olvidar el fracaso Yo le digo a usted señor, cuidadito, cuidadito De entregar el corazón, porque es difícil repararlo Hoy mi pobre corazón, se ha quebrado en mil pedazos Quiere pronto un nuevo amor, para olvidar el fracaso Yo le digo a usted señor, cuidadito, cuidadito De entregar el corazón, porque es difícil repararlo Quiere pronto un nuevo amor, para olvidar el fracaso